La actualidad universitaria, el acontecer regional, los hechos noticiosos, la ciencia, la tecnología, la investigación, la agenda cultural, los personajes, hacen parte de UTGTV, el informativo de la universidad, órgano informativo de la Universidad Tecnológica del Chocotia por Luis Córdoba, nuestra alma mater, domingos 9 a 10 de la mañana. Un cordial saludo para todos, bienvenidos a UTGTV, órgano informativo de la Universidad Tecnológica del Chocotia, hoy desde el Auditorio Jesús Lozano Esprilla, presentamos a ustedes las siguientes informaciones, Rector de la Universidad Pinal de Río de Cuba y Rector de la Universidad Tecnológica del Chocotia suscribieron convenio de cooperación, directivos de esta universidad ofrecieron capacitación a docentes de la Tecnológica del Chocotia, De otra parte, el programa de hotelería y turismo hace claridad a sus estudiantes y comunidad en general sobre el énfasis en ecoturismo que continúa inmerso en el currículum del programa. En el marco del mes de la afrocolombianidad, bancada afrocolombiana sesiona en la ciudad de la universitaria y define agenda política. 10 de sus más importantes líderes hicieron presencia en el departamento del Chocot. El programa de física y matemáticas realizaron capacitación con apoyo de la Universidad de Antioquia y la Fundación Ábaco sobre cómo enseñar de una manera más agradable y sencilla las matemáticas en diferentes contextos. Con estas y otras informaciones de interés, aspiramos llevarle hasta sus hogares el acontecer universitario. Bienvenidos. Chocot, selva de dos mares, esquina suramericana de la megadiversidad cultural y ecosistémica, pulmón del planeta. Todo un potencial para el desarrollo turístico y el crecimiento sostenible de nuestra región. Estudia gestión turística y hotelera en la Universidad Tecnológica del Chocot. Siendo un gestor turístico que trabaja con la alegría, tradición, pasión y diversidad del Chocot. Visítanos en www.utche.edu.co Síguenos en Twitter, arroba, gesturucho y en Facebook con el grupo Gestión Turística y Hotelera. El día de hoy nos encontramos con el doctor Andrés Erasmo Ares Rojas, director de la Universidad Pinar del Río de la República de Cuba. Muy buenos días. Tenemos entendido que va a estar en la Universidad Tecnológica del Chocot realizando un convenio. ¿Nos puede explicar en qué consiste este convenio? Sí, realmente vamos a estar aproximadamente seis días en la Universidad Tecnológica del Chocot para firmar un convenio de colaboración con esta universidad que abarca aspectos que tienen que ver con el pregrado, es decir, la formación de profesionales de nuestras universidades, aspectos también que tienen que ver con el desarrollo de la educación posgraduada, la investigación científica y la extensión universitaria, como los tres procesos sustantivos que se llevan a cabo en ambas universidades. Creo que es importante que universidades que cumplen 40 años este año, que han alcanzado determinados niveles de desarrollo, colaboren en función de incrementar la calidad de los procesos que se llevan a cabo y conducir todo ello en función de la acreditación y del incremento de la calidad en la gestión de cada uno de los procesos. Bueno, el día 25 de mayo se realizará en la universidad una capacitación para los docentes universitarios. Cuéntenos un poco en qué consiste esta capacitación. Sí, realmente se va a realizar una jornada pedagógica, se va a abordar temas que tienen que ver con los modelos de formación de profesionales, la didáctica, la pedagogía, la preparación, o quiere decir la educación, por competencias, entre otras cuestiones, que significan capacitar a nuestros profesores para desarrollar una mejor formación de los profesionales en nuestras universidades. Yo creo que de cierta manera va a contribuir a mejorar la calidad en las clases que se imparten, en los programas que se desarrollan, a partir de la superación de estos profesores y el intercambio que se puede llevar a cabo ese día. La investigación en el mundo académico hoy está exigiendo que, como desde las universidades se impactan en las realidades de las comunidades, de los entornos, en este horizonte, ¿cómo viene trabajando la Universidad Pinar del Río de Cuba y cómo podrían fortalecer este relacionamiento que se ha iniciado con la tecnológica del Chocó? Sí, en nuestra universidad se le da mucha importancia al cierre del ciclo de investigación. Es decir, no solo nos conformamos con la generación de un nuevo conocimiento, sino llevamos a cabo la introducción de ese resultado en la sociedad, en la producción, en los servicios, y cuando sea posible y factible, su generalización a toda la sociedad. Esto nos ha dado resultados, le da reconocimiento a la universidad por su aporte al territorio. Esto puede hacerse de conjunto con investigadores, profesores de la Universidad Tecnológica del Chocó. Creo que hay áreas muy bien identificadas donde claramente se pueden desarrollar proyectos de investigación, se pueden desarrollar de manera conjunta investigaciones y que pueden ser aplicables tanto a nuestro país como al país, como a Colombia, específicamente en el departamento del Chocó. La movilidad de docentes, de estudiantes en áreas de formación, desde luego entre las dos universidades, tiene cada día en el marco de este convenio que se acaba de firmar. Perfectamente. Y además es un tema que ya se ha ejercitado porque recibimos estudiantes de varias universidades del mundo que a veces en grupo, a veces de manera individual, van a hacer la culminación de sus estudios en Cuba. Es decir, la tesis de grado la hacen en nuestro país y con tutores de allá y de aquí, en temas que le interese a esta universidad y tenemos los mecanismos de dónde van a vivir, cómo lo van a hacer, cómo se van a atender y las condiciones creadas para que eso sea posible. Aunque aún es corta su estadía en Quito, ¿qué percepción le ha dado la Universidad Tecnológica del Chocó y después de conocer de manera muy sucinta, desde luego, algunos de sus ejes estratégicos sobre los cuales trabaja? A mí me pareció el video institucional, la explicación de los vicerrectorados, la de los decanos, muy coherente. Me parece que tienen un horizonte muy bien definido en cuanto a su desarrollo. El tema de la acreditación de los programas le va a traer como consecuencia un desarrollo superior, una visibilidad mayor y una mayor calidad en la gestión de los procesos que se vayan a llevar a cabo. Pero me parece que tienen mucha claridad en lo que quieren y cómo le pueden aportar a la región. 52 estudiantes, por tanto, la diferencia, hasta 182 son estudiantes que hoy están o haciendo su tesis de grado, grupos de estudiantes que van a la universidad y hacen su tesis de grado allí. Van en el último semestre de la carrera y les ponemos tutores y hacen su tesis de grado con temas que se definen en la universidad de la cual proceden y que tienen también un tutor en la universidad de donde proceden. Bueno, yo creo que sobre todo es reiterar a la comunidad universitaria y chocuana en general la importancia que le hemos venido dando a la necesidad de articular la comunidad científica local en los contextos nacionales e internacionales. En ese orden de idea hemos venido cada vez más firmando convenios de cooperación con diferentes universidades del mundo. Hoy tenemos una feliz coincidencia con la firma del convenio de la Universidad Pinal del Río con la Universidad del Chocó. Con esta universidad ya tenemos un proceso de años atrás, tenemos varios docentes nuestros que se han formado como doctores en esta universidad. Nuestra vicerectora de docencia, la doctora Marisol Rentería, hace parte de ese grupo, hace parte el doctor Harold Romagna, hace parte también la doctora Edelmira Maya. y otros en proceso de formación. Entonces, lo que hemos hecho hoy con este convenio es refrendar la voluntad de la Universidad Pinal del Río para que la universidad siga enviando docentes o jóvenes chocuanos a formarse allá a nivel de maestría, de doctorado. Pero también el trabajo en áreas específicas de interés mutuo, como en el tema de las ciencias agroforestales, que ellos tienen un gran potencial y un gran desarrollo, pero igualmente en otras áreas en las que ellos tienen también a nivel de maestría y doctorado formación. Venimos también gestionando la firma de otro convenio en el área de educación física, deportes y cultura con otras instituciones de Cuba. Entonces, estos convenios lo que generan es un proceso de articulación de los pares académicos nuestros con los de ellos que va a generar que haya un crecimiento, no sólo en términos de la calidad del servicio docente, sino también en términos de investigación, en términos de extensión, en términos de la producción científica a través de la publicación en revistas indesadas, entre otras. Hombre, realmente esa es una de las cosas que yo he planteado para este trienio, en el plan rectoral, en el programa de gobierno, planteamos la necesidad de hacer definitivamente la convocatoria para la formación de docente a nivel de doctor y vinculación docente. Para este mes, el próximo Consejo Superior, que está para el 8 de junio, va la propuesta de la ampliación de la planta de personal de la institución, donde está contemplada la planta docente y la planta administrativa. Cumplido este paso, entonces ya se entraría a hacer la convocatoria y precisamente este tipo de convenios, como el caso de la Universidad Pinar del Río, la Universidad de Purdue, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Howard en Estados Unidos, las que tenemos con universidades de Costa Rica, con otras universidades del mundo que los nombres de todas, pues ya son tantos los convenios que no los tengo presentes todos, pero la idea es que ya tenemos visualizado con la convocatoria dónde podemos enviar, de acuerdo a los perfiles, a los diferentes profesionales que van a acceder a la convocatoria nuestra para la formación de doctores. Gracias. 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 Buenos días, bueno, el beneficio de este convenio quisiera hacer un poco de historia de lo que ha pasado frente a la relación entre la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad Pinar del Río. Hace el año 2000 iniciamos un grupo de profesionales de aquí de la Universidad Tecnológica del Chocó a hacer nuestros estudios de doctorado en la Universidad Pinar del Río. Entonces, a partir de eso se firma el primer convenio para que nosotros pudiéramos estar allá, hacer nuestros estudios y hacer otras actividades tendientes a unir estas dos universidades que tienen mucho parecido, que tienen muchas características y que de una u otra manera la educación en Cuba ha sido reconocida a nivel latinoamericano y por eso pensamos que nuestra universidad tenía que mirar cuáles son los programas que tienen allá, cuáles son los proyectos que se desarrollan y a partir de allí poder hacer convenios que beneficien a las dos instituciones. ¿Nos puede contar de manera específica cuáles son los puntos del convenio exactamente? Bueno, firmamos un convenio marco, un convenio marco que desde allí se va a desprender otros convenios específicos que tienen que ver para el apoyo y movilización de estudiantes y profesores para que vayan por lo menos los de aquí de la universidad a la Universidad Pinar del Río y los de allá puedan venir acá a trabajar tanto a nivel de pregrado, los estudiantes por lo menos para hacer pasantías a nivel de pregrado o poder hacer un semestre en la Universidad de Pinar del Río de las carreras que tengamos afines. Y la movilidad tanto de docentes directivos como los docentes normales de aquí de la universidad que puedan, que estén estudiando algún programa de maestría, que también puedan hacer una estancia allá o los que quieran estudiar programas de doctorado que también lo pueden hacer en la Universidad de Pinar del Río. Lo mismo de allá para acá, poder tener ese lazo fuerte con los docentes para poder implementar programas de posgrados en conjunto con la Universidad Tecnológica del Chocó. La firma de este convenio, doctora Marisol, se da en el marco de esa celebración de los 40 años de la Universidad Tecnológica del Chocó y que se han programado actividades durante todo el año. En ese contexto también hay una actividad de capacitación, ¿cuándo se estarían desarrollando y quiénes pueden participar de las mismas? Bueno, en el marco de lo... bueno, como dijimos anteriormente, la celebración de los 40 años de la Universidad Tecnológica del Chocó se va a hacer durante todo el año de 2012. Para este mes tenemos varias actividades. Una de ellas es una jornada de capacitación pedagógica que hemos programado para el día 25 de mayo durante todo el día. En el horario de 8 a 12 vamos a hacer una serie de conferencias en el Auditorio Jesús Lozano Asprilla donde van a participar precisamente nuestros invitados que son el rector de la Universidad de Pinar del Río que es el doctor Erasmo Ares y el doctor Alfonso Alemán que es el director del Centro de Estudios de las Ciencias de la Educación Superior acompañado de nosotros, que somos egresados también de allá, del programa de doctorado en Educación que es la doctora Edelmira Maya, el doctor Carol Romaña y quien les habla, Luz Marisol Rentería. Música 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 La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba comparte con toda la comunidad universitaria y chocuana en general la certificación de calidad ISO 9001 otorgada por el Icontec a todos sus procesos administrativos. La calidad es un proceso de mejoramiento continuo que nos debe llevar en próximos años a la acreditación de calidad de los programas e institucional. Gracias a los estamentos universitarios, a los consejeros y a la comunidad en general sin ustedes esto no sería posible. Eduardo Antonio García Vega, Rector. Música Ven a estudiar, ven a triunfar Música Aviso importante La Vicerrectoría Académica da a conocer el Acuerdo 008 de mayo 22 del 2012 por medio del cual se modifica el calendario académico para el segundo semestre del 2012 para nuevos estudiantes y se dictan otras disposiciones. Para más información, visite nuestra página web www.utche.edu.co Centros Regionales de Educación Superior Ceres Es la oportunidad Chocó Selva de dos mares Esquina suramericana de la megadiversidad cultural y ecosistémica Pulmón del planeta Todo un potencial para el desarrollo turístico y el crecimiento sostenible de nuestra región Estudia gestión turística y hotelera en la Universidad Tecnológica del Chocó Siendo un gestor turístico que trabaja con la alegría, tradición, pasión y diversidad del Chocó Visítanos en www.utche.edu.co Síguenos en Twitter, arroba, gesturuch y en Facebook con el grupo Gestión Turística y Hotelera Uno de los programas novedosos y jóvenes en la Universidad Tecnológica del Chocó Es el programa de gestión turística y hotelera Pues esta ha suscitado una gran expectativa No solamente en las personas que están aquí en este programa en este momento Capacitándose, sino también en algunos sectores de colegios en la capital del departamento del Chocó Vamos a conocer un poco de la expectativa de cómo han venido sintiendo ese proceso de formación profesional En torno al turismo en el departamento Neyber Pinilla es estudiante del cuarto nivel Bienvenido a UTECHE ¿Cómo te sientes en ese programa y cuál es la perspectiva que tienes del mismo? Bueno, muy buenos días Las perspectivas que tengo de este programa es que es un programa bastante novedoso Que le construye bastante el departamento Además es un programa nuevo Que nos enseña a cómo fortalecer el turismo aquí en el departamento A promocionarlo de igual forma Y pues a caer mejorando en cuanto a ese aspecto Buenas tardes, la perspectiva que yo tengo del programa gestión turística y hotelera Es que es un programa muy bueno porque además de que brinda buenas oportunidades Para nosotros como personas también para el departamento del Chocó Bueno, si tuvieras que vender ese programa a estudiantes del último curso de bachillerato Y a cualquier persona en general ¿Por qué estudiar gestión turística y hotelera? ¿Cuál sería ese fundamento que les darías? Porque gestión turística y hotelera es una nueva opción Que está dando muchos ingresos y economías regionales también a las personas Más que todas las familias que no tienen muchas capacidades de estudiar Ni conocen mucho pues de digamos así industrias Entonces por eso es importante implementar el turismo Ya que está siendo una industria que está revolucionando mucho en el mercado Que está trayendo mucho desarrollo a los países Cuando yo ingresé a la carrera de gestión turística y hotelera He tenido una perspectiva de que no conocía nada de, por ejemplo, de turismo No sabía qué era turismo Ni conocía tanto de las riquezas que tenemos aquí en el Chocó Y ahorita en esta carrera he conocido muchas de las riquezas que tenemos en el Chocó Que son muchísimas y me siento muy bien en la carrera Y estoy totalmente satisfecha con esta carrera Porque es una carrera que nos brinda muchas oportunidades Bueno, primero que todo, muy buenos días La expectativa que tenía cuando entré era que iba a ser algo muy práctico El programa de turismo pensé que iba a ser Pues normalmente conocemos que las cuestiones de turismo Pues nos dispersamos a los distintos sitios turísticos Últimamente pues tuvimos la polémica y con las otras compañeras De que pensamos que como en el primer semestre tenemos Perdón, en el quinto semestre tenemos una salida a nivel nacional Siempre dijimos que antes de conocer afuera Deberíamos de conocer nuestro departamento Porque supuestamente nosotros vamos basados a conocer un turismo Para poderlo aplicar en el departamento del Chocó Entonces estamos en la polémica de que Primero deberíamos de conocer qué tiene el Chocó Cuáles son sus riquezas Cuál es el potencial que tiene Para ahora sí poder aplicar lo que hay afuera Y poder conocerlo de afuera Pero dicen que no Entonces muchos estamos como decepcionados Y no estamos completamente a gusto Con lo que realmente el programa nos está dando Y nos está brindando en este momentico Entonces hay una inconformidad bastante grande por eso Pues muy bien porque he estado en una carrera muy buena Y que sabemos que va a explotar el turismo aquí en el Chocó Y bueno cuéntanos una cosa Hasta el momento ha llenado tu expectativa De conformidad con lo que se te planteó Digamos al principio De cómo era el subpensulo académico De cómo se te iba a formar ¿Te sientes a gusto con hasta el momento El trato formativo que se te viene dando? Sí, bastante Me parece que este programa Ahora que está acá en la Universidad Tecnológica Pues tiene Está pues, como le digo Está muy bien desarrollado Estamos muy bien Ya tenemos uniformes Y sí hay muchas personas Que están entrando a la carrera Porque sabemos que va a ser un buen futuro Para el Chocó El turismo en el Chocó Porque aquí en el turismo tenemos mucha riqueza Y eso es lo que queremos explotar Respecto al énfasis del programa De gestión turística hotelera De la Universidad Tecnológica del Chocó Algunos aspectos negativos Se han comentado en esta red social Y tenemos a esa hora La directora de este programa La doctora Yeralini Aguilar Palacio La cual nos va a despejar la duda En torno a lo que se ha suscitado ¿Qué pasa con el énfasis? ¿Cómo sigue ese proceso? Porque se han transversado Digamos las informaciones Bienvenida al informativo Teche Muchas gracias Bueno, realmente la resolución Que le otorgó el registro calificado Al programa de gestión turística Tiene dentro de la denominación Gestión turística y hotelera Pero el ministerio se explica Que el énfasis no puede estar Dentro de la denominación de la carrera Pero sí debe reflejarse Dentro de la malla curricular La estructura curricular del programa Y así está contemplado A lo largo de los seis semestres En ningún momento Pues se le ha quitado valor agregado A la tecnología Ni se está dejando por fuera Pues la actividad del ecoturismo En la medida que se avance En las diferentes asignaturas Se ve todo lo referente A la sostenibilidad que debe tener La actividad turística La actividad ecoturismo El endoturismo Y todo ese tipo de turismos Que pueden aplicarse A la región de Chocó Pero en ningún momento Se le ha quitado Pues como ese valor agregado Simplemente no puede ir En la denominación Que tiene la carrera De acuerdo a lo Estitulado por el Ministerio De Educación Nacional Este pequeño inconveniente Que se ha presentado En torno al nombre Que irá al último O sea, el diploma Que reciben las personas Que se forman en esta universidad En gestión turística y hotelera Seguiremos con más información A través del informativo UTECHETB UTECHETB está presente En la audiencia pública Que han realizado En la ciudad de Quito En la ciudad de la universitaria La bancada De parlamentarios afrocolombianos Estamos con el parlamentario Jairo Inestrosa Del departamento del Valle Parlamentario Bienvenido al Chocó ¿Qué balance podríamos hacer De esta sesión Que acaba de terminar aquí Donde 10 parlamentarios afro Han mostrado su compromiso Con la causa afrocolombiana? Bueno, me parece que el balance Es muy positivo En el sentido que hemos logrado El propósito De la audiencia Cuál es Dar a conocer A las diferentes regiones Donde hay población Mayoritariamente afro La actividad de la bancada afro Pero además recoger Digamos las inquietudes Y las expectativas De las comunidades La presencia de los jóvenes Y de los estudiantes De la universidad Ha sido fundamental Me parece que hay Un ejercicio interesante Que hacer En el entendido Que vemos Con muy buenos ojos La expectativa Y el deseo De los jóvenes Afrocolombianos De llegar a escenarios Donde puedan transformar No solo su situación personal Y la de su región Sino la de todo el país Los miembros de la bancada Nos vamos satisfechos Con la respuesta De la ciudadanía chocoana Agradecemos A la universidad tecnológica Del Chocó Agradecemos al IRI Que nos ha facilitado Pues los elementos Para participar De este evento Y vamos con mayor compromiso Con el departamento Del Chocó Con la ciudad de Quibdó Y con todo el pueblo Afrocolombiano Que espera Que nosotros Como bancada De parlamentarios Afrocolombianos Al menos Si vemos la voz De esta población Al Congreso Y desde allá Tratemos de legislar En favor De este sector Del país Que ha sido tan sufrido Y que tantas dificultades Se experimenta A lo largo De toda la región Pacífico De manera Fundamental Estamos con el representante A la Cámara Por San Andrés Y Providencia Julio Vallardo Parlamentario ¿Qué proyectos Importantes Se encuentran En este momento Propiciados Por la bancada Afrocolombiano En el Congreso De la República? Bueno En este momento Estamos impulsando La aceptación De la bancada Afrocolombiana Como una Como una comisión Legal del Congreso De tal manera Que tengamos Siempre Con fundamento De la ley Un asiento En la estructura Orgánica Interna Del Congreso Nacional Yo pienso Que esto Es un avance Importante Porque al igual Que el Black Cocos Congresional De Estados Unidos Empieza Entonces a ser Una fuerza Opinión Importante En donde Senadores Y representantes De diferentes Tendencias De diferentes Orígenes Incluso De diferentes Orígenes Étnicos Puedan ser parte De esta bancada En favor De la promoción Y del desarrollo De las comunidades Negras De nuestro país Que son las más Pobres Entre los pobres Igualmente Estamos trabajando Un proyecto De ley De inclusión En todas las esferas De los afrodescendientes Yo creo que esto Es importante Porque se trataría De una acción Positiva De una discriminación Positiva En favor De las entes Nuestras Que en este momento Han sido excluidos Y están invisibilizados En el contexto Nacional Estamos con la autora Gabriela Serrano Ella es la directora Del IRRI El instituto Republicano Internacional Que ha propiciado Aquí en la ciudad De la universitaria Esta audiencia Pública Con la bancada Afrocolombiana ¿Cuál es el balance Que hacen ustedes Como IRRI Y qué nos motiva A ustedes A tratar De jalonar Que esta bancada Trabaja unida Por la población Afrocolombiana Pues lo que nos motiva Es la realidad De que un alto Porcentaje De la población Colombiana Es afro Nosotros estimamos Que arriba del 20% Y se necesita Una representación Corresponde a las necesidades De esta población Quibdó El Chocó Era una obligación Venir a hacer esta audiencia Para acercar A los representantes A sus representados Y empezar a armar Una agenda legislativa Y un debate Con la ciudadanía Que responda más A las demandas Que están requiriendo Los ciudadanos Hay un plan de acción Ya muy concreto Con algunas iniciativas Importantes Que se encuentran En la agenda De esta bancada Ustedes Qué acompañamiento Qué seguimiento Van a hacer A ese propósito Nosotros estamos dando La asistencia técnica A la bancada A los representantes Para que sean Tengan el apoyo De especialistas En los conocimientos Por ejemplo Quieren hacer una Audiencia de control político Sobre el plan nacional De desarrollo El capítulo afro Eso nos parece fundamental Hace más o menos Un año Aquí en Quibdó Se hizo ese lanzamiento Del plan nacional De desarrollo Y hay que ver Qué es lo que se ha Realmente implementado Pero así como esa Está la ley De igualdad de oportunidades Está la ley De minería Que se discutió bastante Está la ley Del predial urbano Hay una serie De iniciativas Que están Gestándose Caminando Y lo que nosotros Hacemos es brindarle El acompañamiento técnico Para mejorar La capacidad De interlocución De la bancada Con el gobierno ¿Qué sigue Hacia adelante Hacia el futuro Inmediato En este propósito De visitar regiones Y de tratar De empoderar Digamos a toda la población A que rodee a sus políticos Y a que los políticos Realmente realicen Una acción efectiva En pro de sus comunidades Lo que sigue en 15 días Es una visita A Buenaventura Y después 15 días después Otra visita A Tumacu En este mismo formato Lo que estamos buscando Es que los líderes Cívicos Los líderes Ciudadanos Se acerquen Y ocupen A los representantes Para hacer una mejor Representación José Bernardo Flores Asprilla Representante De la Cámara Polichocó ¿Cuál es el balance Que hace usted De esta sesión De esta audiencia Que acaban de realizar Aquí la bancada Afrocolombiana? A ver Yo considero Que es una jornada Muy positiva Porque eso nos permite Contarle a la gente Del departamento Del Chocó Los avances Que hemos tenido En la bancada Afrocolombiana Y la oportunidad Que se genera Para que avancemos En un propósito De que en el país Se reconozca Lo importante Que somos Los afrocolombianos En el país Que siga Si a un futuro Y cuáles son Los temas Fundamentales Que tienen Ustedes En la agenda En este momento Pues como lo dijimos Aquí Estamos trabajando Algunos proyectos Como el de Igualdad de oportunidades Es un proyecto Importante Que nos va a generar Esa oportunidad En la medida En que nosotros Logremos convertir Esto en una ley De la república Igual el proyecto Que estamos trabajando De la compensación Del predial De los territorios Colectivos Esto va a generar Mayor recursos Para los entes Territorial Y por ende Lógicamente Va a generar Mayor oportunidad La solución De nuestros problemas Estamos con el senador M. Lurtado Del departamento Del valle Quien nos acompaña En esta audiencia Pública De la bancada Afrocolombiana ¿Cuál es el balance Senador Que gustaría De este propósito Tan destacado De los parlamentarios De unirse Atrás de construir Una agenda común Política Que contribuya Al beneficio De todos los pueblos Negros de Colombia Bueno Muy importante En principio La iniciativa Que tenemos Nosotros Quienes nos Autorreconocemos Como afrocolombianos En el congreso De Colombia Con un propósito Claro y definido Cuál es Trabajar Por mejorar Las condiciones Igual En principio De nuestra gente Y en segundo lugar De toda la comunidad Colombiana En segundo lugar En cuanto al evento Hoy Muy importante Primero Por la ambientación Que hicimos Dándole a entender A quienes asistieron Al evento De que se trata Primero El ejercicio Del congreso De la república Que hemos hecho Y que pensamos Hacer hacia adelante Por nuestra gente Y en segundo lugar Porque el auditorio Mayoritariamente Eso nos agrada Concurrido por mujeres Que nos agrada Enormemente Nos brinda La posibilidad De soñar De pensar Que nuestra gente Está despertando Hoy en el congreso De la república No existe una mujer afro Y ese es un llamado Urgente Necesario Que a grito Nos hacen Nuestra comunidad Pero las otras Comunidades En búsqueda De generar Equidad Para que Los índices Que hoy tenemos De pobreza Extrema En nuestra gente Se puedan superar Nos encontramos Con el parlamentario Heriberto Arrechea Él es parlamentario Por circunscripción especial De comunidades negras ¿Qué balance Podemos hacer Parlamentario De esta sesión Importante De la bancada Afrocolombiana Aquí en la ciudad De la universitaria? Hombre Muchas gracias Por la hospitalidad Estamos adelantando Este proceso Yo soy el vocero En cámara De la bancada Afrocolombiana Creemos Que de esta manera Asumimos nosotros Un compromiso De llevar al Congreso Las iniciativas De primera mano De lo que esté pensando La gente En las localidades Y de esta manera Nosotros participar En el Congreso Ahora La presencia nuestra Aquí obedece Que las vivencias Del Chocohano Es la misma Del caucano Yo soy de Timbiquí Cauca Una región Mucho más apartada Que esta Entonces Las conozco Las entiendo Y lo mínimo Que puedo hacer Es hacerle eco Desde el Congreso Para que mejoremos Las condiciones Se realiza En la Universidad Tecnológica Del Chocoh Un seminario Para estudiantes De matemáticas Y físicas Sobre aspectos Que fortalecen La formación De ellos En esta carrera Profesor Cuéntenos rápidamente De que se trata Este convenio Y como surge La presencia De ustedes Aquí en la Universidad Del Chocoh La Universidad Del Chocoh Hace dos años Hizo un seminario Un encuentro Nacional Entonces fuimos Invitados A participar En él Entonces acordamos Con el profesor Héctor Como hacer Que los estudiantes De la universidad Se aproximaran A la propuesta Que hemos venido Desarrollando En la Universidad Nacional de Colombia Y ahora pues Con el grupo Abaco Sobre Cómo enseñar Las matemáticas Y las ciencias De una manera Más sencilla Más amena Más agradable Más centrada En los contextos Y las necesidades Que nos van planteando Los niños Y los jóvenes En este caso Del Chocoh Del Chocoh O del país Mismo ¿Qué temas Han abordado Durante estos días Y cuál ha sido La acogida La aceptación La aceptación Ha sido muy buena La existencia Ha sido buena Los temas Han sido Alrededor De la aritmética Del pensamiento Variacional De la astronomía Y la física Si hoy se despeja El cielo Y aparecen Las estrellas Allá ¿Cómo sabes Cuál es Que ella es? ¿Listo? Carina ¿Cuál es el norte Para saber Qué estrellas Vamos a ver En el norte Y cuál es El sur Para saber Cuáles son las estrellas Que hay al sur Hagan de cuenta Que esto es lo que van a ver Desde donde ustedes están Hacia el norte Y cuando digan Hemisferio sur Para ver lo que está Desde su cenib Hasta el sur Entonces Hay una formulita Para manejar Las cartas celestes Esta fórmula funciona Para las 7 de la noche ¿7 de la noche? Sí A partir de las 7 de la noche Todos los días Bueno Este seminario Es la continuación De una serie De actividades Que de forma programática Han venido desarrollándose En la universidad Y fuera de la universidad Desde el año 2009 Cuando realizamos El primer encuentro De profesores De matemáticas y físicas Aquí en nuestra universidad Fruto de eso Realizamos convenios Con el grupo ABACO De la Universidad Nacional Sede de Medellín Y hemos asistido A cuatro pasantías A la universidad nacional Con estudiantes De matemáticas y física Y ahora las estamos Realizando En nuestra institución En el día de ayer A doble jornada En el día de hoy A doble jornada Con los estudiantes De quinto Octavo semestre De la jornada De la noche Hemos estado Adelantando La pasantía Que ustedes Ya tuvieron La oportunidad De vivenciar Y la cual termina Hoy Con el lanzamiento De cohetes Para los cuales También los invitamos El lanzamiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Centros Regionales de Educación Superior, Programa del Gobierno Nacional para la Ampliación de Cobertura y Desconcentración de la Oferta Educativa a Nivel Superior. En los Ceres Chocó hacen presencia diferentes instituciones de educación superior. Consulta la oferta académica en cada universidad o en la coordinación de los programas de asistancia y Ceres de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Teléfono 672-2139 o al email distancia arroba utche punto edu punto co. Centros Regionales de Educación Superior, Ceres. Es la oportunidad. A los consejeros y a la comunidad en general, sin ustedes esto no sería posible. Eduardo Antonio García Vega, Rector. Ven a estudiar, ven a triunfar. Chocó, selva de dos mares, esquina suramericana de la megadiversidad cultural y ecosistémica, pulmón del planeta. Todo un potencial para el desarrollo turístico y el crecimiento sostenible de nuestra región. Estudia gestión turística y hotelera en la Universidad Tecnológica del Chocó. Siendo un gestor turístico que trabaja con la alegría, tradición, pasión y diversidad del Chocó. Visítanos en www.utche.edu.co. Síguenos en Twitter, arroba gesturuch y en Facebook con el grupo Gestión Turística y Hotelera. No puedo olvidar, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos, olvidar. Aviso importante. La Vicerrectoría Académica da a conocer el Acuerdo 008 de mayo 22 del 2012, por medio del cual se modifica el calendario académico para el segundo semestre del 2012 para nuevos estudiantes y se dictan otras disposiciones. Para más información, visite nuestra página web www.utche.edu.co. Nos acompaña el Rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero y su equipo directivo. Ellos han estado en la ciudad de la Universitaria durante dos días, conociendo más de cerca la situación de la universidad y auscultando la posibilidad de cooperación, lo cual se ha materializado esta mañana a través de un importante convenio. Bienvenido nuevamente al Chocó, doctor Lorenzo. ¿Cómo ve usted después de tantos años la universidad y hacia dónde apunta el convenio marco de cooperación que se suscribió en la mañana de hoy? Sí, el convenio que se suscribe con la Universidad Tecnológica del Choque es un convenio marco, desde luego. Hablábamos con el señor Rector que vamos a ir afinando punto por punto para que las diferentes facultades de ciencias administrativas y económicas, de ingeniería, la facultad de ciencias sociales, educación y toda la parte de salud, podamos ir organizando ya temas muy concretos y comprometiéndonos con cosas muy prontamente. Al departamento de Antioquia y específicamente a la universidad donde yo trabajé mucho tiempo, la veo bien, me parece que hay cosas muy buenas, hay cosas que hay que mejorar. Ya le decía el señor Rector, vamos a tener la posibilidad de conversar cositas para hacer algunas sugerencias que si las consideran pertinentes las pueden utilizar para bien de la institución. Esperamos pronto, tal vez en el curso, el día 30 de este mes, nos visitan algunos directivos académicos de la Universidad Tecnológica del Choque para trabajar con nuestra Vicerrectoría Académica en temas, obviamente, que competen a las dos instituciones. En la mañana de hoy usted pudo ofrecer una interesante conferencia sobre innovación e emprendimiento, fundamentalmente, ¿qué le dijo usted a los estudiantes de los programas de contaduría, administración de empresas y programas afines? Sí, realmente la conferencia fue relacionada con un complejo financiero y centro de negocios que tiene el Tecnológico de Antioquia en Medellín. Nos parece, sin lugar a dudas, que les puede servir a la Universidad del Choque en el convenio marco que acabamos de hacer para cosas específicas, para los programas académicos que usted había mencionado. Allá tenemos un punto de la Bolsa de Valores de Colombia, tenemos, como lo mencioné también en la conferencia, tenemos una mesa de dinero, una trade index y un laboratorio de investigaciones financieras. Además, contamos, obviamente, con todo lo que tiene que ver con el centro de negocios y la parte de emprendimiento. Desde allí apoyamos el desarrollo académico de Antioquia y con seguridad, en el marco de cooperación que tiene la administración del Departamento de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, con el lema Antioquia, la más educada, vamos a estar, obviamente, involucrados en este proceso. En el próximo Consejo Directivo, que es el día 12 del mes de junio, le estaré informando a todo el Consejo Directivo en presencia del señor Gobernador. Bueno, contamos en la Ciudad de la Universitaria con la grata presencia de la corresponsal de RCN, Melisa Martínez, quien maneja la sesión de la Patrullera Nacional. Ella ha venido hasta el Chocó, ha estado esta semana haciendo un importante cubrimiento bajo el elogán. El Chocó también es Colombia, lo cual nos ha gustado mucho porque visibiliza muchas problemáticas de nuestra región. ¿Cómo te ha ido, Melisa, en el Chocó? ¿Cómo te ha sentido la gente, las notas, los temas que has podido presentarle al país? Antes de que comience, a mí me daba un poco de miedo. El tema del Chocó también es Colombia porque de alguna manera la gente no lo tomará bien, pero por el contrario, sentí como un eco en todas las personas que me decían, bueno, la patrullera RCN tiene dos años al aire y por qué no habían llegado al Chocó. Yo les decía, falla mía, falla del calendario, pero ya estamos aquí y nos fue muy bien durante todo el recorrido en la semana, gracias a Dios. ¿Qué notas estás presentando para la emisión o qué notas han llamado la atención de las que has presentado esta semana? Realizamos una serie de informes maravillosos, la idea era resaltar la gente linda, la gente positiva y sobre todo la gente con empuje de este departamento. Es así como nosotros hicimos informes con discapacitados, pero con unas capacidades inmensas e hicimos también tres informes que eran tal vez las mayores preocupaciones de los chocuanos. El tema de la educación, donde resaltamos ese 70% de muchachos con escuelas en el departamento que no tienen ni siquiera suministro de energía. Resaltamos también el tema de la crítica situación en el Hospital San Francisco de Asís y el otro tema complejo, pero que se puede solucionar de una manera más fácil el tema de la movilidad, que en ese también trabajamos. Pero precisamente te iba a consultar sobre eso, no alcanzaste a traer tu motocicleta tradicional, pero ¿qué percepción o qué imagen te has llevado el tema de la movilidad en quien todavía cuenta de que es uno de los problemas álgidos que tiene la ciudad capital? Complejo, complejo porque tiene todos los inconvenientes, pero la movilidad es fácil de organizar, es mucho más fácil porque es un tema de conciencia, el tema de la educación, se necesitan mucho más recursos para la adecuación sobre todo de la infraestructura. Pero aquí inicialmente, si nos ponemos serios y juiciosos en el tema del control, yo pienso que la gente en el departamento va a responder la utilización de los elementos de seguridad y sobre todo el respeto por las pocas señales de tránsito que hay, va a ser maravilloso y va a ayudar a que la ciudad se mueva mucho mejor. Ayer duré 15 minutos para cruzar una calle a las 6 de la tarde, fue muy difícil. Muchas gracias Melissa por tu presencia, por tus informes y por contribuir, digamos, con la imagen positiva de nuestra región porque normalmente los grandes medios de comunicación muestran a veces como lo negativo. Hemos visto que tus informes han sido muy propositivos y te queremos felicitar y agradecer por eso. Y me encanta que a la gente le guste, me encanta que la gente en la calle me diga sacaste al mocho más rápido, me encanta que me diga saqué la historia de los dos hermanos ciegos, el locutor y el del Fondo Mixto de Cultura y me gusta sobre todo que la gente sepa que nosotros estamos aquí porque el Choco también es Colombia Chá. Aviso importante, la Vicerrectoría Académica da a conocer el acuerdo 008 de mayo 22 del 2012 por vedo del cual se modifica el calendario académico para el segundo semestre del 2012 para nuevos estudiantes y se dictan otras disposiciones para más información visite nuestra página web www.utche.edu.co Chocó, selva de dos mares, esquina suramericana de la megadiversidad cultural y ecosistémica, pulmón del planeta, todo un potencial para el desarrollo turístico y el crecimiento sostenible de nuestra región. Chocó, estudia gestión turística y hotelera en la Universidad Tecnológica del Chocó, siendo un gestor turístico que trabaja con la alegría, tradición, pasión y diversidad del Chocó. Visítanos en www.utche.edu.co Síguenos en Twitter, arroba, gesturuch y en Facebook con el grupo Gestión Turística y Hotelera. La Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba comparte con toda la comunidad universitaria y chocuana en general la certificación de calidad ISO 9001 otorgada por el Icontec a todos sus procesos administrativos. La calidad es un proceso de mejoramiento continuo que nos debe llevar en próximos años a la acreditación de calidad de los programas e institucional. Gracias a los estamentos universitarios, a los consejeros y a la comunidad en general, sin ustedes esto no sería posible. Eduardo Antonio García Vega, Rector. Ven a estudiar, ven a triunfar. Los municipios de Nuki, Río Sucio, Carmen de Atrato y Bojayá fueron beneficiados en el Chocó con la creación de los Ceres, Centros Regionales de Educación Superior, Programa del Gobierno Nacional para la ampliación de cobertura y desconcentración de la oferta educativa a nivel superior. En los Ceres Chocó hacen presencia diferentes instituciones de educación superior. Consulta la oferta académica en cada universidad o en la coordinación de los programas de asistencia y Ceres de la Universidad Tecnológica del Chocó y Agolubis, Córdoba. Teléfono 672-2139 o al email distancia arroba utch.edu.co Centros Regionales de Educación Superior Ceres es la oportunidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!